No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go My heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you Oh baby don't go, I'm in love with you No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz Oh baby don't go Oh baby don't go, I'm in love with you Oh baby don't go, I'm in love with you No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi No me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz Ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz, ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz, ay, sentir, sentir tu voz Yo quiero un momento contigo Yo quiero un momento contigo